Con la llegada de los frentes fríos a México, no hay nada mejor que un rico chocolate caliente o quedarse plácidamente acostado en la cama bajo todas las cobijas que tengamos al alcance. Sin embargo, este clima suele atraer a ciertos huéspedes que podrían acompañarte en la cama sin que te des cuenta. ¿De quién estamos hablando? Los ácaros son unos insectos de la familia de los arácnidos, los cuales, a diferencia de las arañas, no pican o transmiten enfermedades. Sin embargo, podrían provocarte alergias o alguna afectación respiratoria. Durante otoño, los ácaros suelen aparecer en los hogares y asentarse en lugares como alfombras o peluches, pero los colchones, sábanas y almohadas suelen ser su sitio favorito ya que pueden alimentarse de la piel muerta que dejamos en el lugar. A pesar de que estos insectos son muy pequeños y casi imperceptibles a la vista, hay formas no tan agradables de saber si existen ácaros en tu habitación. ¿Quieres saber cuáles son? Si comienzas a sentir la necesidad de rascarte continuamente, te sales arpullido o tienes ataques de tos repentino mientras te encuentras en tu cama, es muy probable que tengas estos pequeños huéspedes allí. Para deshacerte de ellos, tendrás que lavar todas las cobijas con agua tibia o caliente, así como limpiar el colchón por ambos lados con bicarbonato. Una vez hecho esto, intenta ventilar constantemente tu casa y lava cada semana tus sábanas y cobijas, de esta forma evitarás que estos insectos aparezcan. Ahora que lo sabes, no le abras la puerta a estos pequeños seres y disfruta de la temporada si eres del Team Freer.